Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio para el canal. Aquí OpenHamer comentando Fallout Shelter Online. Y nos viene hoy una misión guapa, no, lo siguiente. Porque vamos a tener un gameplay completo a más no poder. Os vais a enterar básicamente de todas las mecánicas que hay en el juego. O sea, básicamente como si fuese el Fallout Shelter clásico, pero en Fallout Shelter Online. Y con pequeñas modalidades especiales. Como veis a la derecha tengo como un escáner, que ahora lo veréis en acción. Que básicamente sirve para buscar salas que no sabemos lo que hay. Y a modo estratégico pues vamos a ver qué es lo que esconden. Aquí pues vamos a hacer una señora bajada. Y a enemigos. Mola más el combate, todo hay que decirlo. Que el Fallout Shelter es más entretenido. Además puedes interactuar con el personaje, pulsas y te sale su super ataque. O sea, que esto en el Fallout, en Batallas Online, es automático. Para que sea un pelín más justo. Aunque en el Zenith Arena, que es la modalidad más guapa, creo que también. Pero habría que comprobarlo para otro episodio. De todas formas tengo un vídeo ya del Zenith Arena, por si queréis echarle un ojo. Porque es la mejor modalidad online que hay ahora en el mercado de Fallout Shelter Online. También comentaros que no se pueden hacer compras desde aquí, desde Occidente todavía. No lo digo porque yo vaya a hacerlas. Porque es free to play y se puede disfrutar mucho el juego. Igualmente. Y de hecho en Fallout Shelter Clásico ya llevo meses tirando años jugando. Y la verdad que ni un solo duro y lo disfruta igual. O sea que no es necesario para nada pagar. Pero oye, si quieres apoyar a la empresa. Aquí se buguea el juego, aquí se queda freeze mi juego. Y me digo, pero ¿qué está pasando? Pero bueno, no pasa nada. Aquí vamos. Usamos las... Eso, las cubrecillas sirven para de forma épica bajar. Ahora recogemos la llave y ahora exploramos y la jugamos. Boss. No es el boss final, pero es un boss importante. Y le vamos a dar un candela. Y finalmente se nos va. Se va el bicho. Es muy importante recoger la chatarra que parece que dices que aburreido, que tal. Te puede saltar todo esto pagando Ravex. Pero es una locura. Al final te va a obligar a pagar dinero. O tarde o temprano vas a tener que llegar a hacer esto por tu cuenta. Entonces es un poco ya opcional. Digamos que el juego es esto. O sea que merece la pena usarlo. Y no... Y no comprar las misiones. Pero lo que quiero comunicaros es simplemente que... Que este proceso es necesario. Ya sea mediante Ravex o explorando. Porque hay que mejorar los personajes. Y nunca ha sido tan importante mejorar un personaje porque es que básicamente luego tienes que competir online. Y si tu personaje es una mierda, pues adivinar qué. O sea, pierde siempre y te frustras. Y hacer todo esto todo el rato, o sea, llamando a ese juego el Pharao Shelter Online, pues te quedas tú como estoy desaprovechándolo. Entonces es muy importante la chatarra en este juego. De hecho, cuando empiezas, te dan chatarra y tú dices, pero qué, a mí no me emociona esto. Pero claro, luego lo piensas y dices, es que es lo más importante del juego. O sea, según luego la crafteas, lo que se dice así y hagas las movidas, pues es tu personaje en sí lo bueno o lo malo que vaya a ser. Y obviamente hay más factores para mejorar el personaje, los pers, que quizás un día solo os explique las movidas del pers, un vídeo corto, como me gusta hacer. Y os va a molar, seguro. Vale, ya tenemos una llave, hemos recuperado chatarra y ahora vamos a explorar un poco más para otra llave. Ya os adelanto. Bueno, entonces usamos esto, hay fueguecillo por ahí, al final no es muy inteligente, pero de medami que vamos a bajar por ahí. O sea, entonces nos vamos a quemar, pero merece la pena. Estamos chetaos en esta misión, entonces sale rentable lo que vamos a hacer, ahora lo que vais a ver. Nos aproximamos ya a medio gameplay, espero que os mole, se agradece mucho que si os mola, como estoy comentando o en sí el vídeo, se agradece mucho un like o un comentario o lo que queráis, una suscripción, porque me ayuda a subir más contenido y a motivarme. Y un dislike también está bien, porque básicamente podéis decirme, en las cajones está totalmente lícito e intentaré mejorar el vídeo. Y no sé si eso ayuda al algoritmo, yo creo que no me sorprendería, pero la cosa es que se agradece mucho la interacción con el vídeo, porque mola. Aquí tenemos otro combate, le damos caña y adiós personajillos, NPCs, enemigos. Seguimos recolectando, recordad que el Fallout Shelter clásico es puramente esto y los combates son más aburridos y aún así me encanta, eh, aún así me encanta el juego. De hecho, ya hoy os he subido un vídeo de Fallout Shelter clásico en modo supervivencia, que mola un huevo el juego, como jugarlo en modo supervivencia le da vidilla al juego después de tantos años. Espero que os mola el vídeo, aquí fumigador, o como coño queréis llamarlo, y más medicamentos para la salud, y enemigo gordo. Y lo matamos, por supuesto, faltaría más, estamos a un nivel bastante más alto que el requerido para esta misión. Y exploramos un poquito más, a ver qué hay por aquí. Una llave importante, pues simplemente ahora es buscar la puertecilla que abre la llave y la misión se habrá acabado. Como veis han sido siete minutazos de misión, o sea que es como el Fallout Shelter, o sea que es un mapa grande, un mapa grande y con habilidades. O sea que es un, hay que decir, es una batalla épica, totalmente, y todavía no ha terminado. Queda lo mejor, que es el boss final, esto es como Mario Bros, o como se diga, o sea, queda lo mejor de lo mejor. Hago spoiler, no, mejor no, pero se puede deducir bastante lo que va a pasar. Y ahí ya vamos, vamos de una, usamos la llave, un poquito de esto por si acaso, y ahí estamos. Le damos caña al bicho. Y ya está, misión completada. Bueno, os deseo un día magnífico a todos, y eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!